Más de seis estudiantes egresados del Colegio El Castillo del Distrito de Barranca Bermeja, Alzón de la Pollera Colorada, se encuentran representando al Distrito de Barranca Bermeja en Santiago de Chile con una iniciativa que durante varios años han trabajado desde secundaria y que actualmente continúan proyectándose como estudiantes. El proyecto con el cual se encuentran representando al Distrito en la Feria Concausa 2030 se titula Pico y Placa de los Desechables, proyecto de investigación ambiental que busca minimizar la contaminación del agua en su totalidad. Durante largas horas, por medio de una exposición, los estudiantes egresados del Colegio El Castillo han mostrado a los ciudadanos chilenos su propuesta ambiental y ahora los jóvenes seguirán trabajando con sus investigaciones para dejar en alto a Barranca Bermeja en otros países.